Te prometo que seré yo para ti Fiel amiga y compañera de verdad Te prometo estar contigo Te prometo compartir La alegría y la tristeza por igual Te prometo que podrás confiar en mi Platicarme de tus cosas y saber Que si tienes un problema que es muy grave para ti Yo estaré a tu lado y te ayudaré Te prometo primaveras de color Te prometo fiestas mágicas de luz Te prometo ir contigo más allá del cielo azul No serán el cielo azul Te prometo primaveras de color Te prometo que jamás nos vencerán Te prometo que podrás contar conmigo hasta el final Contar conmigo hasta el final Te prometo que mis labios Te prometo que hasta en sueños yo sabré cuidarte en mí Y hasta en sueños yo sabré hacerte feliz Te prometo primaveras de color Te prometo fiestas mágicas de luz Te prometo ir contigo más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Te prometo primaveras de color Te prometo que jamás nos vencerán Te prometo que podrás contar conmigo hasta el final Contar conmigo hasta el final Te prometo primaveras de color Te prometo fiestas mágicas de luz Te prometo ir contigo más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Te prometo primaveras de color Te prometo que jamás nos vencerán Te prometo que podrás contar conmigo hasta el final